Este evento se organiza en la finca San Isidro, propiedad de Mario Melgar, el cual pues nació de la iniciativa de la familia Florian, especialmente del amigo Kelman, ya que se le quería rendir honor y tributo a la memoria de un excelente cazador acá en Chiquimulía, que si bien es cierto, algunos no lo conocemos, pero otros sí los conocemos, a don Arturo Florian, es por ello que el día de hoy se invitó a varios expertos tiradores y que hoy pues honran la pista de este tiro, al cual pues la realidad pues muy emocionado, ya que todo se ha llegado cumpliendo las normas y sobre todo pues la alegría de compartir en estas actividades deportivas. Bueno, Kelman, la gente pues atendió el llamado para participar en este tipo de actividades. Pues gracias a Dios hasta el momento todo sin novedad y sí fue la presencia de los participantes que esperamos y pues gracias a Dios esto siga fluyendo de la mejor manera y esperamos a una segunda que se vuelva a repetir esto. Hola, mi nombre es Fernando Moscoso, el día de hoy salimos desde la capital con mi esposa a disfrutar de esta tirada, la verdad que la estamos pasando muy alegre, los invito para que a la próxima vez que se organice otra vengan a participar, el ambiente está muy bonito y seguro y de veras es un gusto saludarlos, mi esposa Carolina les va a saludar también y gracias por el tiempo. Bueno, Carolina, cuéntanos un poquito acerca de las reglas de esta actividad y cómo te parece la afluencia de participantes. La verdad que es una actividad muy bonita, esto es cuestión de disciplina, de práctica y realmente el participar como mujer me hace sentir muy orgullosa. Bueno, y la afluencia de participantes, ¿cómo la ves? La verdad es que somos bastantes, está difícil, está reñido y pues a ganar. Y hay premios, hay premios para el primer lugar. Correcto, primero, segundo y tercer lugar, así que los invitamos que vengan a ganar su premio a la próxima. Bueno, y cuéntanos un poquito de la regla acerca de esta actividad. La regla del tiro, sobre todo se basa en seguridad, se está acompañando al tirador por un juez en la parte de atrás para que se mida todo lo que es el tema de seguridad, entiéndase a no correr con el dedo en el gatillo ni a romper ángulos del arma para no poner en riesgo a las personas que están de visitantes, ya que la seguridad es primero y la idea es pasarlo un buen momento y todo seguro e irnos a casa todos vivos. Muy bien, amigos de Canal 3 Multivisión, por acá tenemos a un participante. ¿Cómo te parece el desarrollo de esta actividad? Mucho gusto, la actividad ha sido muy buena, gracias a Dios todo se está llevando sin ningún inconveniente, está muy bonito, ahorita ya nos toca, ya prácticamente desempatarnos, y pues esperamos en Dios más adelante hacer otra actividad, esta es la primera y pues hay que luchar y hay que organizarnos para que estas actividades sigan adelante. Freddy García. Freddy, ¿ya participó? Ya participé. Bueno, ¿y cómo anda ese pulso? Pues está un poquito bien. ¿Qué le parece esta actividad? Pues muy buena, el área nuestra, suboriente de Guatemala, es un área donde mucha gente usa armas de fuego y es necesario ese tipo de actividades para que la gente pueda aprender el uso de las armas. Jairo García. Jairo, ya te tocó participar. Ya. ¿Se clasificó a la siguiente FANSE? Sí. ¿Anda bien esa puntería? Más o menos, andamos. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de esta actividad, ¿qué te parece? Pues está bonita que estén fomentando el deporte y pues los invito a que lo sigan fomentando y que sigan haciendo eventos de tiros como estos para tener la cultura, cómo poder utilizar un arma de fuego y tener esa defensa propia que hoy en día todo el ser humano necesita y pues los invito tanto a los organizadores a que hagan más eventos así y los felicito por más nuevo evento que está muy agradable y pues la verdad, gracias por la invitación y esperamos que nuevos eventos nos tomen en cuenta.